¿Qué es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional? La determinación de expulsar a César Duarte Jaques, el exgobernador de Chihuahua, de expulsarlo de las filas del PRIismo Nacional. Ya no es más miembro del Partido Revolucionario Institucional. Este oficio que usted está viendo ahí fue dirigido al señor Omar Bazán Flores, quien es el presidente del Consejo Político Estatal del PRI en Chihuahua, y dice lo siguiente. El oficio está dirigido a Omar Bazán Flores y la baja, dice, responde a la atenta solicitud de proceder a su baja como miembro de ese Consejo Político Estatal que dignamente usted preside. El exgobernador ya no forma parte del PRI y al parecer el partido se deslinda de él de manera total, y esto por instrucciones del diputado Ernesto Némer Álvarez, quien es el secretario técnico del Consejo Político Nacional, y en atención al expediente CNJP-PS de la Ciudad de México 258-2016. La baja responde, pues, a la atenta solicitud de proceder a la expulsión a la baja como miembro de ese Consejo Político Estatal a César Duarte Jaques. No es más priista, no es más gobernador, terminó hace dos años huyendo del país, y bueno, pues la pregunta es, ¿y a Enrique Peña Nieto cuándo? ¿Cuándo le van a ajustar cuentas también al expresidente de México? Ya para irnos a nueve años de la tragedia que conmocionó a la ciudad y dejó marcados a vecinos de la colonia Villas de Salbarca, familiares, familiares colocaron ofrendas, estas que usted va a ver ahí en su pantalla, ofrendas, en su memoria para recordarlos. El día de ayer, el fiscal de la zona norte, Jorge Nava, dio a conocer que la investigación sigue en curso, a nueve años de que ocurrió este lamentable acontecimiento aquí en Ciudad Juárez. Pues recordará usted que incluso vino el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, pues a darle el pésame a los deudos a quienes, pues atestiguaron lamentablemente toda esta situación de dolor, de frustración, de enojo, y hace nueve años que todavía no concluye esta investigación. En memoria de todos estos jóvenes, el 30 de enero, como lo estábamos viendo ahí en su pantalla. Ahí está. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí el día de mañana, mañana, ya viernes de fin de semana. Gracias. Hasta pronto. Gracias.